El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, rechazó categóricamente el incremento al salario mínimo que aprobaron recientemente al interior del Consejo Nacional del Salario Mínimo los representantes del sector trabajador y empleador. Y es que a criterio del gobernante, dicho monto está muy por debajo de las expectativas que tiene su administración para mejorar la calidad de vida de la población. Yo no estoy de acuerdo con ese incremento. No podemos nosotros como gobierno respaldar esa decisión que tomó la ANEP junto con algunos representantes del sector laboral. El mandatario salvadoreño dice tener claro que no es facultad de él observar el acuerdo de incremento, sino que dicha responsabilidad debe asumirla la ministra de Trabajo. Es por ello que abiertamente le da su respaldo para que ella tome la decisión de observar el acuerdo sin titubear. Por ello, la ministra de Trabajo, la licenciada Sandra Guevara, ha sido muy clara. Ella va a observar el decreto, solo está esperando el decreto. A ella le corresponde, con Ministerio de Trabajo, y tiene todo el respaldo mío y de mi gobierno, esa decisión. Esa decisión tiene todo el respaldo. Por otra parte, el jefe de Estado se refirió a la decisión reciente que tomó la Asamblea Legislativa de aprobar el préstamo puente para el pago de pensiones en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, conocido como ICFA. A su vez, celebró que los diputados hayan acordado reorientar 16.5 millones de dólares recolectados a través del impuesto de la telefonía, lo cual permitirá, según señala, que el bono trimestral de la PNC, Fuerza Armada y Centros Penales se vea incrementado en junio. Yo les quiero decir a todos los policías, a los custodios y a los miembros de la Fuerza Armada, soldados y mandos que participan en la seguridad, que el bono que se les va a entregar no es de 150 dólares, sino de 200 dólares. Vamos a entregar el bono a todos aquellos que están en tarea de seguridad. Finalmente, el presidente de la República se refirió a la necesidad de que se apruebe en el órgano legislativo el proyecto de reforma a la ley de pensiones. Dijo que han analizado la situación y han cambiado postura en algunos aspectos, como por ejemplo, el que se mantenga el porcentaje que ganan las AFP por administrar los recursos, con tal que el documento se apruebe, pues a su criterio, esto garantizaría la sostenibilidad financiera del país. Nosotros estaríamos de acuerdo que sigan ganando el 2% de interés. O sea que estamos abiertos a escuchar, a discutir, pero lo que sí no se puede esperar es que no exista una reforma del sistema de pensiones. Estas declaraciones fueron vertidas por el mandatario en el marco de su programa Gobernando con la Gente, que lo llevó este sábado a visitar junto a parte de su gabinete de gobierno el municipio de San Pedro Mazahuat, Jurisdicción del Departamento de La Paz. Para el noticiero, Emilio Correa.